Gordo, pero con buenos sentimientos, mi gallo Mi gente sota, buenas, buenas Que parroques, como han estado? Bienvenidos a un nuevo video, aquí en su canal Miguel Ocon, Miguel Ocon, Signa y Miguel Oloco Y pues mi gente, el día de hoy andamos en la central de abastos Vean, incluso acá atrás de mí está la Central Park Banda Y pues nada mi gente, el día de hoy vamos a aventar un 24 horas Banda Ya tiene rato que no aviento el 24 horas de comiendo algún producto Banda Y pues bueno, el día de hoy vamos a aventarnos un 24 horas sano, entre comillas Vamos a hacer un 24 horas comiendo platanos Vean, aquí tengo todo el pinche platanaje Que vamos a tratar de comernos un plátano cada hora Así como el de las pizzas Ven que en el video de las pizzas dice 24 horas comiendo pizza Cada hora una rebanada de pizza Va a ser prácticamente lo mismo Cada hora vamos a comernos un plátano mi gente Por 24 horas Sin nada mi gente, yo espero que les guste el video Recuerda suscribirte a su canal Miguel Ocon 69 Miguel Oloco Ven que en estos tiempos no he fallado en videos Han estado ahí constantemente los videos Banda Y pues bueno, pues comenzamos el video Este, los dejen, saco un plátano y nos lo comemos para comenzar el video Pues bueno mi gente, aquí tenemos el platanito que vamos a pasar a comer La neta, estaba tratando de buscar un ángulo chido Poniéndolo aquí en este ganchito Bueno, en estos clavos para que ustedes me vieran comerlo Pero la neta, no se puede Pero bueno, el primer plátano no lo comemos exactamente a la 1.25 de la tarde Y a esa hora empezamos el reto Bueno Empezamos el reto A la 1.25 de la tarde mi gente Y ya saben, las reglas Es un plátano cada hora Por 24 horas Y pues bueno, primer plátano a la 1.25 mi gente Y pues bueno mi gente Nos vemos dentro de una hora Una hora después Ya pasó una hora más Este, ya pasó una hora más Ya son las 2.30 de la tarde Incluso nos pasamos por 15 minutos Pero es que la neta Había un poco de tráfico aquí en el camino Pero bueno Aquí tenemos a otro platanito más Que nos vamos a pasar a chingar mi gente Vean eh Y bueno Nos vemos dentro de una hora más banda Nos vemos en una hora Vale Y pues bueno mi gente Ya pasó una hora más Y pues ahora sí Seguimos en el reto Ya son las 3 y cachito 3.20 Y bueno Un platanito más Que nos vamos a pasar a comer Y bueno Iba a grabar ahí abajo Pero ahorita están haciendo los quehaceres del hogar Y pues bueno Me dijo Espérenme 10 minutos y acabo Pero no Tengo que ocupar el reto al pie de la letra Bueno Un platanito más Y bueno mi gente Nos vemos en una hora más Con otro platanote Aquí está el platano Y bueno Nos vemos en una hora más Una hora después Y pues mi gente Ya pasó una hora más Ahorita voy a comprar unas cosas Pero bueno El reto sigue Aquí tengo mi platanito Y vamos a darle banda Y pues bueno mi gente Nos vemos dentro Dentro de una hora banda Bueno Veo en una hora Una hora después Y pues bueno mi gente Ya pasó una hora más Y aquí tenemos la evidencia Vine por pañales A mi niña Y vine a comprar pañales Pero bueno Una hora más Y seguimos en el reto banda Vamos a comer El platanito Bueno mi gente Y pues bueno mi gente Ya nos quedamos Ya nos quedamos el platanito Y nos vemos dentro De una hora Sale Nos vemos en una hora Una hora después Y pues bueno mi gente Ya estamos en el cantón Ya pasó una hora más Y ya como de todos los guineos Que me voy a pasar A comer Lo eché en esta Tienita Y pues son más de 24 Pero bueno Un plátano más Y pues dejen Ahora sí que dejen los pelos Y yo ahorita me lo como Espérenme Un platanito mi gente Y pues vamos a comérnoslo Bueno mi gente Un platanito más Y nos vemos en una hora Una hora después Y bueno mi gente Ya pasó una hora más Este es el séptimo Plátano Que me voy a pasar A chingar Ya se me ayudan Agruras Pero bueno El reto sigue Me faltan Chingas de plátanos más Por comer Y vámala Provecho Ya no quiero Prueba Y último cacho Ahí están Agruras Y bueno mi gente Un plátano más Este estaba un poco Mutiado de aquí Pero bueno Un plátano más Y nos vemos dentro De una hora Sale Una hora después Y mi gente Ya pasó una hora más Aquí le llaman Quiero plátanos Y es un reto Difícil banda Pero bueno Seguimos con el reto Ya tengo unas pinchas Fucking agruas Pero bueno Seguimos con el reto banda Bueno mi gente Un plátano más Y nos vemos Dentro de una hora Andar viendo un trobito De la rosa de Guadalupe Y no mames Está como que muy tétrico Este pedo Pero bueno Nos vemos dentro De una hora banda Y nos vemos Una hora después Pues mi gente Ya pasó una hora más Otro plátano Creo que es el octavo O el noveno No sé No recuerdo Y bueno Somos chingados Otro plátano más Mi gente Pues bueno mi gente Este Ahora va a ser diferente De un plátano Pero como quiera Me lo voy a comer Pero en cereal banda Porque ya estar Comiendo puro plátano Así solo Pues como que si está Muy cabrón Pero bueno Un plátano más Mi gente Y pues nada Ya llevamos Creo que siete O ocho o nueve No recuerdo Y la verdad Si se me está haciendo Algo difícil banda Porque pues no manches Ya me llevan a gruburas Banda Ya me quiero plátano Pero bueno Entonces nos faltan Un chingo de plátano No llevamos ni la mitad Y pues se ve Que se va a venir ¿Escucharon? Pinche relampagote Mi gente Pareció Pues se escuchó Gente Se escuchó Como si fuera una bomba Simbró todo el cantón ¿Verdad que sí? No mames Hasta activó Hasta activó el arma De un carro Ah no Ya la apagaron Pero bueno Un plátano más Y seguimos en el reto Nos vemos Dentro De una hora Mi gente Una hora después Y pues mi gente Ya pasó una hora más Y sigo impactado Del pinche relampagote Se los juro Que hasta yo pensé Que era una bomba Es que en el video No sé si lo alcanzan A percibir Pero simbra Todos los vidrios Y toda la casa Y todo simbra Todo el cantón Y si me espanté Banda Dijo ¿A qué pedo? Pero bueno Me desvié de contexto Un plátano más Ya creo que es El diezavo Nueveavo Nueveavo O el diezavo No sé No sé Ahí ustedes ven en el video El reto acaba a la mañana A la una veinticinco Y pues cámara Vamos a comerlo Y bueno mi gente Ya le enseñamos Un plátano más Y estamos viendo Un radar Con Adrián Marcelo Y bueno Los veo dentro De una hora más Ya es un poco tarde Pero bueno Los veo dentro De una hora más Mi gente Una hora después Y pues mi gente Una hora más Otro plátano más A la cuenta Vamos a ver Un plátano más Yo tengo agruras Yo tengo agruras Mi gente Aquí es otra de las personas Que cuando comen mucho Una fruta Se llama mango Sandía Plátano Me da unas perras Agruras Banda Y ya Incluso el plátano Que me comí con los cereales Me lo comí con cereal Porque ya tenía Agruras Banda No tengo Podido nadar Agruras Pero bueno Andamos viendo ahora Un podcast Con el Gus Gris Y un creativo Es un creativo Y bueno Pues ya Nos vemos dentro De una hora más Mi gente Una hora después Y mi gente Ya pasó Una hora más Ya tengo sueño Sigo viendo el podcast Del Gus Gris Dura como tres horas Yo llevo como Una hora cuarenta Viéndolo Y bueno Una hora más Otro plátano Ya tengo agruras Pero bueno Vamos a seguir comiendo La cabeza La notas Y ya tienes Comunidad Toda esa persona Entiendes Si estás en su Vibre Todo Todo lo que te puede Para que nada Ya lo Decía Algo más De la famosa De la famosa Traer De la famosa ¿Por qué te han hecho No? Ahí El secreto Para que te Tras Con tu En este caso Un vital Es algo Que no me gusta Ay ya está Me está dando Asco Güey No es El Amarillo Ay no mames Ya está me está dando Asco Bueno Un plátano más Nos vemos No Dejen tomo Dejen tomo Una cantidad de leche Berme Bueno Nos vemos dentro de una hora Desde que este ha sido El 24 horas más extremo Hoy llevo como Más de 2 kilos De plátano Que llevo comiendo No he comido nada En todo el día Más que el puro plátano En la mañana Me tomé un café Y un pan No he comido comida Nada Nada Más que el puro plátano Banda Pero bueno Vamos dentro de una hora Una hora después Bueno Una hora más Un plátano más Ya tengo sueño Ahora que madres Espéreme Espéreme Ya lo conté banda Ni pedo Ni pedo Pues hay que comérnoslo Banda Como quiera Mi piso está trapeado No hay pedo Pero bueno Vamos a comérnoslo Bueno Pues ya mi gente Ya nos vemos dentro de una hora más Y puto puto Así duró Tres horas Banda No eran las 325 No eran las 325 Eran las 225 No mames Ahora sí se volaron No sé si recuerden Que una vez Les enseñé Este Que Unos chavos Estaban jugando Este Fútbol americano Acá afuera Bueno Esa vez que yo les grabé Que estaban jugando Fútbol americano Lo grabé en un TikTok Y eran como las 2 Y cachito Pero ahorita Ya son las 3 Y feria banda Pero ahorita Ya son las 3 Y feria banda Pero bueno Pues nos vemos dentro De una hora más Pues voy en una hora más Vale Una hora después Ya son las 425 De la madrugada Ya me estaba ganando El sueño Se me está haciendo Un reto difícil Porque Pues no he dormido Bien todos estos días Banda Estos días no he dormido Chido Va despertando un poco temprano Y pues Bueno Seguimos con el reto Un plátano más Este creo que es el quinceavo Por ahí así Bueno Seguimos viendo El podcast Del bus Ya va a acabar Ya se duró Una hora veinticinco Llevo como Una hora diez Ya no tal vez Acabar Y ahorita Me dio calor Banda Ya me quité la camisa Más que no quiero Que vean mis senos Pero ya me dio calor Banda Bueno Los veo en una hora después Mi gente Sale Una hora después Está la banda Está la bandera de México El legado de nuestros héroes Ya tengo un vergo de sueño Ya pasó una hora más Ya no quiero plátanos Ahora ya hasta me duele la panza Ya son las cinco Veinticinco de la mañana Espero que ahorita ya estuviera rumbo A la central de Abastos Pero la neta Que pega Puede estar guiado Pues que ahora Vamos a seguirle Yo creo que Al cine me estaba ganando el sueño Que se pusieron Puros videos del Guzri Y la neta Ya no sé que ver Banda Ya vi podcast Ya vi dos del Guzri Ya vi videos míos Ya vi un video de la cotorrisa Y ya vi varias cosillas Y ya me aburrí de ver Videos Chicos corta Me voy a poner a jugar en mi teléfono Yo creo Pero bueno Un platadito más Son las cinco Veinticinco de la madrugada Los veo En una hora más Mi gente Me hace medio asco Pero bueno Los veo En una hora más Banda Una hora después Ya pasó Una hora más Mi gente Ya son las seis De la mañana Un plátano más No es la que es el reto Más difícil De veinticuatro Las comiendo algún Producto O se van a decir No mames Pinche Mígela Pinche plantanito Pero no mames Ya llevo Dieciocho plátanos Comiéndome Como unos tres kilos De plátanos Y bueno Seguimos en eso No mames Ya tengo asco No me sabe Tundero Lo que andamos viendo Me puse A ver unos Tik Toks Estaba en Instagram Ese pedo Y de repente Estaba pusieron Los de la Peppa Y estoy viendo La Peppa Pig Ya van a estar en amanecer También Ya sabe que ya Quiere amanecer Ya se ve que Ya va a amanecer Bueno mi gente Los veo Dentro de Una hora más Ya cuando Sean las siete Ya tengo sueño Madre de la gente Que estos ratos De veinticuatro horas Se me hace difícil La noche Porque no hago nada Todavía me pusiera Hacer algo Pues no No sintiera tanto El sueño Pero Se me hace difícil Más por la noche Pero bueno Si está difícil Este reto Yo no sé Ni lo que digo Digo por las incoherencias Madre de la gente Y es el sueño Y es el sueño Y cámaras Nos vemos Una hora más Gente Una hora después Mi gente Ya pasó Una hora más Ya tengo Un verguerísimo De sueño Vean No es una mala Son las Siete Veinticuatro De la mañana Y bueno Pues comenzamos Con otro Plátano Y demás Y les decía Se está rompiendo Esa chingadera Pero bueno Dejen Espérate Toma Yo tengo Un arco Bien cabrón Este es el Plátano Dieciocho Me faltan todavía Seis Bueno Nos veo dentro De una hora Una hora después Gente Ya pasó Una hora más Tuve la fortuna De dormirme Como una hora Desde que me comí El último plátano Luego luego Me fui a dormir Y dormí Y si me hizo el paro Dormirme esa horita Pero bueno Un platanito más Y pues vamos a comernoslo Bueno Un plátano más Nos vemos dentro de una hora Vamos a ver Está bien difícil Ese reto Bueno Ahorita que Yo reto yo A que hagan ese reto Y van a ver Que está bien Perro difícil No dormir Y luego comer Plátano tras plátano Cada hora Ya después Después del octavo Te da asco Y nota que me estoy comiendo No es por ustedes mi gente Quiero un chingo de likes Por este reto Ya bueno Nos vemos una hora más mi gente Una hora después Ya pasó una hora más Ya Creo que es justo Comérmelos con cereal Banda Porque solo ya Ya me da asco Nada más el simple hecho El sabor de comérmelo solo Banda Me da un fucking asco Mi gente Que neta que Ya llevo comiéndome Como 19 Con este va a ser El veintiavo plátano Mi gente O sea que Este reto Si es uno de los más difíciles Que me ha aventado Porque pues No manchen Haciendo cuentas Este Llevo como unos Que serán Unos Cinco kilos Yo creo que de puro plátano Mi gente Le digo que no he comido comida De Bueno si comida Así como comida con tortilla Desde ayer No desde antier Banda Antier en la noche Que cené Con comida Bueno Unos tacos dorados Banda De ahí no he comido nada Ayer nada más Desayuné Un café con un pan Y acabé de trabajar Como a la una Dije Me voy a chingar Esto unos tacos O algo así Pero después dije No pues conseguí los plátanos Me tardé un poco En conseguirlos Y pues dije No pues una vez Hago el reto Y vean Ayer hice el reto Y ya no comí Para nada Banda Pero bueno Un plátano más Y Los veo Dentro de Una hora Mi gente Los veo al ratito Una hora después Otro platanito Ya Ya para que les digo Ya estoy asqueado Pero bueno Ya me faltan Menos Me faltan nada más Cuatro plátanos Tres plátanos Y acabamos Entre toda banda Ya son las 10.25 10.25 de la mañana Y El reto Acaba a la una Mi gente A la una 25 Acabamos al rato Ahi está Ay perdón Vamos a la Nos vemos Dentro de una hora No es que ya tengo Un vergo de asco No mames 21 plátanos Ya me he comido En menos de 24 horas Vienen siendo Como unos Si como unos 5 kilos Más o menos Por cada kilo Te dan Como de a 3 4 plátanos Y los parámetros Que yo he tenido aquí Vean Son puros plátanos Grandes Vean Pinches platanotes Son los que me estoy tragando Ay Pero bueno mi gente Seguimos en el reto Y los veo dentro De una hora más Mi gente Una hora después Plátano más mi gente Ya pasó una hora más Este es el antipenúltimo Ya son las 11.32 mi gente Y este es el plátano Número 22 Que me como Ah no Que bueno Que bárbaro La tipo De Lucero Férez Actualmente soy asistente Médico Como Un sueño Hecho realidad Mis 15 años Reflejados Estamos en las historias Bueno mi gente Ahí está Pues ya nos comimos Llevamos 22 plátanos Hasta el momento Bueno Esta hora me voy a arreglar Porque voy a grabar Algo al ratito Pero pues de todas maneras Me voy a llevar Mis dos plátanos Para que como no van En el camino Y bueno Pues déjenme arreglo Me cambio Y pues bueno Ya acabaríamos el reto Yo creo que en la calle Porque si Voy a grabar unas cosillas Ahí después lo verán después Pero bueno Plátano número 22 Conmigo mi gente Vean eh Vean como estaba lleno De plátanos Y vean ya Esta cascara Y vean ya cuantos quieran Este no me lo voy a comer 1, 2, 3, 4 Y pinches platanotes Vean Vean el tamaño del plátano O sea vean el tamaño De la caja de leche No manches Fíjense Fíjense Está bien pinche grande Pero bueno Pues los veo ahorita Cuando estén en la calle Rumbo hacia donde voy a ir a grabar Y pues comiendo el plátano Los veo dentro de una hora más Una hora después Pues mi gente Ya pasó una hora más Y todavía no salgo del cantón Y ya son las 12.25 Y bueno Pues un platanito más Provechito Voy a grabar Unas cosillas Que van a ver después Estos días He tratado de adelantarles Videos Banda Cuando estoy grabando Miren Cuando estoy grabando Este video No se han publicado Dos videos Que ya subí Bueno Les puedo decir No se ha publicado El de El mercado de cajas No se ha publicado El de Cargando una camioneta En dos horas Como quiera Cuando subo este video Estos ya se publicaron Pero vean Todavía no se publican Estos dos videos Acaban de publicar En 72 horas Como soltero Banda Que tenemos Chingo de ganas De subir videos Para ustedes Mi gente Pero bueno Pues nos vemos Dentro de una hora más Y ahora si Como en 10 minutos Ya salgo Porque tengo que salir En algún lado A la 1.10 Pero bueno Nos vemos dentro de una hora Mi gente Y sus cámaras Nos vemos Un ratito Una hora después Pasó una hora más Y con ese terminamos El reto de 24 horas Comiendo plátano Banda Ya lo había pelado El platanito Uy wey Ya lo había pelado Pero pues dije Mejor un ángulo Ahí lo recargo Y grabamos el ángulo Banda Ya están feos Ya están puteados Los plátanos Pero bueno Vamos a comérnoslo Último cacho Y ya acabamos Con el reto Mi gente Ahí fue así El último cacho Y pues bueno Mi gente Ya está Y pues ahora si Mi gente Ya acabamos El reto De 24 horas Comiendo plátanos Uno de los retos Más difíciles Que me ha aventado Porque pues si Pinches platanotes Y bueno mi gente Ojalá les haya gustado El video Recuerda suscribirte A su canal Miguelocon69 Migueloloco Igual comenta Que otro tipo de reto Quieren que nos aventemos Así 24 horas Y no la rifamos Banda Y bueno Nos vemos en el siguiente video Soy Migueloloco Migueloloco Y pues bye